¿Cómo hubieran disfrutado Vanessa y Mónica? ¿Quién es Mónica? Mónica Frank, la directora de la Escuela 675, que acompañó a los chicos al viaje a profundidad. Y Vanessa, la docente del séptimo, que obviamente transitó todo su último año. Estoy hablando de los chicos de la Escuela 675, ganadores del viaje. En testimonio de Vanessa y la directora Mónica Frank, damos cuenta de cómo y de qué manera accedieron al premio, pero particularmente que disfrutaron de esta circunstancia que posibilitó que la empresa Yerba Matamanda beneficie, como siempre, a chicos de diferentes escuelas de la provincia de Misiones con estos viajes educativos. En este caso en particular, no vinimos a este fantástico, increíble lugar, pero repárate, porque temporada 2022 los viajes vuelven acá al Museo Juan Sichosky, sino que dada la contingencia, no pudimos llegar hasta el museo dada la limitación de presencialidad que tiene el museo, que ahora se abrió, nos contaba Gastón, y se incrementó un poquito más, pero hace semanas atrás cuando hicimos el viaje no, y es por eso que fuimos a profundidad. Ahí dialogamos, como te decía, con Mónica, la directora de la Escuela 675, y Vanessa, la docente de séptimo, que nos decían esto. Mirá. Soy la maestra Vanessa, soy maestra de séptimo grado A, y este para mí es un grado y un año muy especial, sobre todo porque estuve con estos chicos varios años. Nos conocemos muchísimo, con defectos, con virtudes, y es muy emocionante ver cómo ellos van pasando de ser niños a los adolescentes que son hoy, y realmente me emociona mucho, mucho, tener que soltarlos, verlos crecer así, y verlos elegir a cada uno su camino. La experiencia de hoy realmente la esperábamos mucho, teníamos muchas expectativas, porque es como la gran despedida para nosotros, el terminar este nivel, terminar su primaria, y compartir este día todos juntos, realmente fue muy emocionante, muy lindo, y con seguridad fue un día en el que cosechamos muchísimos recuerdos que siempre van a estar presentes. La verdad que es un orgullo, gracias al programa de usted, que podemos compartir hoy este hermoso día de sol acá, en este parque, que nos une en diferentes maneras, y yo más que nada agradecida por este grupo de chicos que nos elige, nos eligió mejor dicho, son 12 años que llevo en la escuela, en la gestión, y estos chicos los vimos entrar desde primer grado, y este es el año que egresan, por eso es un orgullo compartir con ellos hoy esta jornada, donde ya le estamos despidiendo, y gracias a que la escuela y su invitación siempre participa de los concursos, tenemos el privilegio de estar hoy acá, compartiendo un día con ellos. La verdad que muchas gracias al programa de usted, Claudio. Seguimos con más dinámica de Calidoscopio, y vamos a hacer un nuevo recorrido por la granja, la granja San Víctor es un lugar fantástico, en Garupá la gente la visita, y obviamente todas las escuelas, no solamente de Posadas, sino que en este caso en particular, la escuela de Gobernador López, la escuela 94 que vino a vivir esta experiencia, increíble. Ahora vamos a ver el recorrido por la granja, diferentes instancias, juegos, y demás acciones para hacerte en ese marco, granja San Víctor, mirá. ¡Gracias! 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 Muy bien, está llegando el fin, el fin de lo que es el ciclo 2021, y lo hacemos desde acá, desde el marco de la Cachuela. Este emblemático lugar de la provincia de Misiones, que trae a cientos de turistas, trajo a una serie de embajadores de Europa, bueno, presentes obviamente en Argentina, en representación de sus países, y ha traído a contingentes. Y esta circunstancia va a darse de manera más natural en el 2022. La temporada de verano de lo que es el marco de la Cachuela y el Museo Juan Sichoski, está como retomando su normalidad, viendo con todas tonas unas secuencias atrás, que ya de miércoles a domingo está abierto en los horarios desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 5, 5 y media. Así que podés venir a vivir esta experiencia, que es fantástica. Yo me despido hasta la semana que viene en esta coproducción, que aúna el equipo de Calidoscopio y Canal 12 lo hago desde acá, desde Marcos Naturales, porque el área de transmisión se encarga, semana a semana, justamente de poner al aire esta dinámica que trae, y en este caso en particular, historia, la evidencia de los chicos de una escuela pública, de cenar un premio gratis, auspiciado, patrocinado por Amanda. Nos despedimos hasta la semana que viene, no te olvides, sábados, 15 horas, ya se termina el ciclo, vienen los últimos programas, no te lo podés perder. ¡Chao! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.